¡Bienvenidos al Rincón de CJ! En esta ocasión vamos con un nuevo tutorial de cómo matar a algunos monstruos de misión. Y en esta ocasión vamos a intentar matar a Renfab y al espíritu de fusión. Son monstruos de la misión 89 del alineamiento Bragmar. Y como veis, cada uno de ellos tiene 15.000 de vida, que es Renfab, y 20.000 en el caso de lo que es el espíritu de fusión. Como veis, desde el principio ya se le puede golpear con hechizos al espíritu de fusión. No hay ningún problema en eso, por lo tanto, es el primero al que vamos a matar. ¿Qué es lo que ocurre con Renfab, que sería este dragón? Básicamente es invulnerable, o sea, le podemos atacar tranquilamente y como veis, con hechizos no le haremos nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Obviamente que no sabemos cómo matarlo, por lo tanto, ¿a quién sabemos cómo matar? A lo que es el espíritu de fusión. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acabar con el espíritu de fusión. Obviamente, mientras tanto, para que no nos moleste mucho Renfab, pues lo debemos intentar aislar. De esta forma, como estáis viendo, dejamos en una esquinita a lo que es Renfab y vamos atacando únicamente al espíritu de fusión. Como habéis visto, ya hemos bajado 5.000 de vida, no ha sido muy complicado. Y bueno, os cuento también, mientras tanto, que hay combate, pues que aquí solo se puede acceder si tienes la cuerda de escalada. Así que también es un detalle saberlo, que para poder entrar aquí necesitas cuerda de escalada. Y bueno, esto ya lo veréis con las misiones de alineamiento que las publicaré durante esta semana. Estas 5 misiones en concreto. Entonces, como veis, vamos golpeando a lo que sería el espíritu de fusión. El espíritu de fusión ataca en área. No ataca muy, muy fuerte, pero los golpes se notan un poquillo. Y bueno, en el caso de Renfab, pues ataca un poquito más fuerte, pero tampoco es tan trágico los golpes de él. No obstante, es mejor tenerlo aislado. ¿Por qué? Porque no sabíamos muy bien cómo quitarle lo que es la invulnerabilidad que tenía. Entonces, como veis, ya acabamos con lo que es el espíritu de fusión. Habéis visto que no es muy difícil. Está ya totalmente muerto, ¿no? Y ahora vamos a por Renfab. ¿Qué es lo que ocurría con Renfab? Pues básicamente lo que ocurría era eso. No sabíamos cómo derrotarlo, lo manteníamos a distancia. Y el problema era que no se derrota manteniéndolo a distancia. Si no tienes que atacarle con arma. Solo puede atacarse a Renfab con un arma. Esto, pues, estuvimos probando mucho rato, ¿no? Por ahí nos habló la Lander y nos dijo, oye, atacarle con arma, que es así como se hace. Y obviamente funcionó, porque es la técnica, ¿no? Atacarle con arma. Entonces es una pequeña guía para que veáis que sí, funciona así. Y para que no estéis tan perdidos como lo estábamos nosotros en aquel entonces, ¿no? Entonces, como veis, lo único que tenéis que hacer es acabar con el espíritu de fusión, ¿no? Que no es nada difícil. Y a continuación, pues, tenéis que golpear a Renfab con arma. Si le golpeáis con arma, que vamos a ver ahora cómo le golpea con arma, obviamente le hará daño. Por lo tanto, uno de los tips con hechizos ya habéis visto que no hace daño, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, consejos para el combate. Primero, llevar un arma que pegue bastante fuerte. O sea, no me vengáis ahora con un bastón de madrucha porque no matáis a Renfab en bastante rato, ¿no? Bueno, siguiente tip, no invoquéis tantas cosas. O sea, resulta que aquí tardamos mucho en acabar con Renfab, básicamente porque habían demasiados monstruos. Y es más, seguían invocando a lo loco ahí cuando no necesitábamos tantas criaturas por medio. Pero bueno, eso es lo único que hacía era que no pudiéramos golpear cuerpo a cuerpo a Renfab y, bueno, tuviéramos ciertos problemas de que tardábamos más, así de simple, ¿no? O sea, queríamos matarlo pronto, pero como habían por ahí tofus y cosas raras, pues tardábamos más. Encima los tofus no le hacen nada, simplemente empujamos. Pero bueno, cuando descubráis que es, obviamente, golpeando con arma, pues intentar llevar armas como dagas, que hacen bastante más daño, ¿no? O sea, podéis utilizarlas más veces. También la desangradora, la espada desangradora, podría ser también un buen fichaje, ¿no? Y, bueno, como veis, no es nada complicado, ¿no? El combate no es nada complicado. Acabar primero con lo que es el espíritu, os lo digo, ya que podéis matarlo desde el principio, no lo dudéis. Acabar con él y luego, pues, al otro simplemente acorralarlo y empezar a darle con el arma. De esta forma acabaréis bastante rápido y cuantos más seáis, más reiréis, ¿no? O sea, cuantos más seáis con arma, pues más rápido acabaréis con él. Al fin y al cabo, pues, bueno, son 15.000 de vida que si lleváis algún arma bastante poderosa, como la desangradora, pues, le podéis bajar tranquilamente 2.500 por turno, ¿no? Así que esos son los consejos. Ya habéis visto que es simple de matar, pero siempre es bueno ir con algo de ayuda. Así que con esto me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!